vamos a caminar hasta que alguien nos lleve, cuanto más me falta a ver muchachada ya estoy llegando y veo que fue buena idea haberme venido por el camino oficial digámoslo así porque si veo que si baja hasta allá y esa es la parte de los árboles por donde yo me iba a meter aunque también creo que si hubiera salido pero la verdad ahorita ya tomé el tiempo he caminado más de 3 horas 3 horas y un poco más casi 3 y medio y si me siento como que un poco cansado así que no estoy ahorita con ánimo de querer pegarme los brincos de aquí a acá o algo así no, además les cuento que no traje casi nada de comida traje como que unas galletas y un jugo y un atún y ahorita me muero del hambre tengo full hambre y abajo hay una, parece que es una comunidad o algo así pero en buena hora si es que yo alcanzo a ver que venden comida o alguna trucha no sé si haya truchas de ahí lo ignoro pero ya lo voy a ver pero si es que encuentro comida al paso no me importa que hambre que me cargo hay veces en las que siento que soy muy irresponsable por ejemplo ahora no traje lo suficiente la suficiente comida y bueno creo que eso debo cambiar es un perro defecto que tengo bueno muchachada he caminado ya casi otra hora y aún no llego y estuvo muy bien la decisión que tomé porque si es que yo bajaba por donde donde estaba planeando tenía en ese momento quebradas como estas en todo el trayecto así que estuvo muy bien que haya escogido el mismo camino y aquí hay un animalito no he encontrado un ser humano durante horas pero aquí sí así como lo ven hola que así es una llamita hola sigamos y aquí hay un burro y borregos y para acá ya ven que está más cerca la laguna miren lo que me encontré ya estoy por llegar y listo veo el primer anuncio parque nacional zangai lagunas de oso goche a 1.2 kilómetros eso me falta todavía comunidad oso goche 500 metros y quizás consiga algo de comer o si no me toca comer las galletas apunte galleta y atún ahí hay un río que va para las lagunas buenas gracias ya casi llego acampado en la laguna ustedes donde bajo de la comunidad me han recogido dos personas de un corazón me han salvado ahorita me están llevando a ver aquí estamos en la comunidad en la comunidad oso goche verdad su noche alto decía verdad entonces a ver como algo como les dije antes y ahora estoy en la comunidad oso goche alto y voy a una tiendita a tratar de comprar una gaseosa o algo porque tengo un poco de comida pero a ver si es que me aguanta un poquito eso para la noche y mañana en la mañana dejé reservar un plato de comida que me ayudaron las personas de aquí del sector porque ya me muero del hambre entonces mañana de mañana voy a salir y voy a llevar también un carro de aquí me va a llevar hasta la pana y de ahí para irme de regreso a la UCI y ahorita también tengo a mi pequeño guía ¿quién es mi guía? él es mi pequeño guía que me va a llevar hasta la parte de donde voy a acampar ¿qué les parece? ese burrito es mi pequeño guía que me va a llevar hasta la laguna y me encontré con esto miren es un puente ahora son tres de mis guías estamos caminando hacia la laguna y me encontré con esto miren es un puente a ver cruzala y por fin aquí está señoras y señores oso goche imagino que el camino es este ¿no? no sé y allá ¿dónde te lleva? a la otra por ahí mi padre es chistoso que casi no veía ninguna persona en el camino y ahora encuentro al final un carro zona de acampar ya se aproxima la noche y tengo que buscar rápido un lugar eso vamos a ver mis tres guías experimentados están listos sí eso muy bien bueno se acabó la travesía y he llegado mis queridos guías me han traído hasta acá qué gusto llegué a la laguna ya no tengo mucha luz así que no puedo mostraros bien lo que quisiera ese es mi un guía ya no tengo mucha luz es mi otro guía hola hola y el otro y así es amigos objetivo cumplido por el día de hoy oso goche aquí estamos hemos llegado sanos y salvos pero con los pies un poco doloridos pero no importa porque vamos ya a descansar y les muestro este cielo que prácticamente con mi cámara como les he dicho antes es poco lo que se puede hacer para poder captar lo que mis ojos en realidad tienen enfrente sin embargo háganse la idea y muéranse de envidia vamos a armar la carpa antes de que se nos vaya la luz listo amiguitos 7 y 20 de la noche y he acabado de armar mi carpa todo lo que veo ahora solamente queda para mí con el lente no puedo captar nada pero solamente les resumo en que es verdaderamente hermoso hermoso me voy a acercar a ver si puedo miren estoy al filo de verdad no hay comparación y estoy solo si se me 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 Márbaro. Hola. ¿Qué tal? ¿Pesca? No, no voy a pescar. ¿Solito? Sí. ¿Qué tal el frío? Bueno, dormirán aquí. Si volvieron a otro lugar, hemos dormido. ¿Dónde? De orillas. ¿Por dónde están? Se va por el tambo. Por el tambo para Dios. Aquí estaba ya listo para irme. Me encontré con unas dos personas, con Franklin y Olger. Ellos vienen a pescar. Entonces me acaban de hacer una invitación. Hola, buenos días. Campamento a Culebriñes. Entonces subimos por Launa y de ahí nos vamos por Padre Urco y Aguarcochi. Y nos botamos a San Zawin y de ahí bajamos a Culebriñes. Claro, con una caminera ahí. Ya listo. Seguro que sí. Está cordialmente invitado para ver si nos hacemos un día, no sé, una noche de campamento. Ahí está ya documentado. Bueno, bien llegó el momento de la despedida y me marcho de Osogoche y te digo hasta la próxima porque de verdad es un lugar que a mí me fascinó. Me gustó full full. Y ahora vamos para la comunidad a tratar de alcanzarle al tren para la nariz del diablo. Adiós Osogoche. Miren esto, amigos. Yo no me había dado cuenta, pero es el pedazo de un cráneo de, no sé, como diciendo, esto es lo que les espera. 8 de la mañana. La primera vez que yo escuché sobre Osogoche a mí me llamó full la atención cuando leí algo sobre unos pájaros, los pájaros suicidas. Los pájaros que venían en cierto mes del año. No recuerdo si se pegaban un clavado mortal en la laguna o se pegaban una estampada contra un muro, una piedra gigante o algo así. Pero luego también leí que era como un mito o algo así. Voy a ver si es que alguien sabe algo sobre esto también. Voy a preguntar. Me parece full interesante. De hecho, por eso fue que en primer momento a mí me pareció, o sea, me atrajo full esto hace muchos años. Y muchos años después la vengo a conocer. Muchachada, les cuento que vengo a patazo porque no encontré ni un solo carro que me quiera llevar. Pasó uno y no me paró, así que nada. Y ahorita estoy descansando y veo una cara. Parece los gigantes de la isla de Pascua. Los Moais. Boca, ojos, nariz. En verdad no tuve otra opción. Así que algún día tengo que llegar. Algún día, ni modo, a patazo. Muchachos, he caminado como una hora y un poquito. Estoy aquí. Esa lomita de allá es del lugar a donde debo llegar. La corté camino. La corté camino y de allá es de donde vengo. La corté camino porque por el mismo, la misma carretera era un poco más largo, así que... a la aventura. Y seguimos. Vamos, vamos. Miren muchachada, ya llegué a la parte de las piedras. Y me alejo de las lagunas y falta una. Allá hay otra. Y tengo que avanzar así de piedra a piedra, a piedra, a piedra, a piedra. Vamos. ¿Qué tal mi nuevo gorro? El gorro del señor que vende la corvina en el mercado. Miren. Ahorita ya llegué a la parte que solamente es baja, 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 baja. Con diez y media. Así que ya no le alcancé al tren de la nariz del diablo porque salía a las once de la mañana. Así que voy a ir a la UCI, voy a conocer, voy a ver qué nomás hay. Creo que voy a terminar el camino caminando. Hasta ahora todo el tiempo que he venido. Dos horas. No ha asomado ni un solo carro. Bueno, panas, les cuento que ya pasó una hora más. Miren el camino. Y hacia donde voy no se ve nada. Y está cayendo una ligera llovizna. Y no veo nada, nada, nada. Espero que no me llueva. Bueno muchachada, he llegado. Miren. Para todos los incrédulos. Estoy con gafas como que hubiera sol. Lo que pasa es que me puse gafas por la niebla. Y ahora tengo que esperar el carro que viene de allá y que va hacia acá. Voy a la UCI. Me gusta esa casa. Es una casa abandonada y en ruinas. Aquí tengo una duda. Dice Lagunas de Osogoche. Pero está con S. ¿Qué mismo? ¿Con S o con Z? Por favor. Si es con Z. Esto es un error horroroso. Y ahí tenemos a Osogochito. Que es este pájaro. Tocando el... Creo que es el rondador. Creo que es este. Y aquí está Lagunas de Osogoche con Z. Entonces, ¿qué mismo? Sí. Por fin. ¿Y ese chari... ¿Cómo es charicando? Dice. Es de ahí para... Es más cerca para ir a la UCI. No, no. La UCI para allá. Cerco. Ahí. Suscríbete a Muchilando. Y no seas aburrido. ¡Gracias, locos! ¡Chao, digan! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! Vamos a averiguar quién es, porque yo ni siquiera sé. ¡Oh! A mí me gusta, en verdad. En este momento estamos llegando ya a la última unión de los famosos. Suscríbete ya al canal de Moichilando. Y con la nueva norma ahora de YouTube, no olvides activar la opción de la campanita aquí. Recuerda que es muy importante para yo poder seguir subiendo más videos y te puedan llegar a ti todas las notificaciones. También recuerda dejar tu comentario, dejar tu manito arriba y compartir el video con todos tus amigos. Gracias por mirar también mis demás viajes y recuerda siempre, ¡Haz de tu vida una aventura! ¡Nos vemos en el siguiente video! Suscríbete al canal Moichileando, ya mismo, si no quieres que la bruja de las lagunas de Ozogoche vengan por ti, jajaja xdxt. Dale like al video, y comparte si te ha gustado. Yo soy XD, ¡Nos vemos la próxima!